Una vez observadas las características óseas de la cavidad nasal, retrocederemos y observaremos los huesos que rodean la nasofaringe. Aquí se encuentra la abertura posterior de la cavidad nasal, la coana o narina posterior. Su pared lateral está formada por la lámina medial de la terigoides. La lámina medial de la terigoides termina en el gancho del proceso terigoides. Esta pieza de material coloreado representa el cartílago del conducto auditivo. El cartílago forma un conducto incompleto abierto por debajo. Próximo al extremo medial del cartílago hay un grupo de aberturas en la base del cráneo que se han observado antes desde un ángulo diferente, el foramen oval y el foramen espinoso, la abertura del conducto carotidio y el foramen yugular. El techo de la nasofaringe, formado por la cara inferior del esfenoides y la porción basal del hueso occipital, desciende hacia el foramen magno. Para completar la imagen de los huesos que rodean la nasofaringe, se añaden las vértebras cervicales. Aquí se encuentra el arco anterior del atlas, y aquí se localiza el diente del axis o proceso odontoides. . . . . Gracias por ver el video.